Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta que es la última actividad de la Noche Europea de los Investigadores que organiza la Universidad Politécnica de Madrid y que hemos llamado la ciudad Olobionte, un término que para muchos de vosotros y vosotras será desconocido como para mí lo era hace no tanto tiempo y aquí estamos pues para descubrir qué es esto. Esta actividad la estamos organizando en colaboración entre dos comunidades de investigación de la Universidad Politécnica que son el colaboratorio para la descarbonización y la comunidad Tule, transición hacia una universidad libre de misiones y colaboramos con el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales de Matadero Madrid, que es una iniciativa que ha sido impulsada en parte por el Madrid Deep Demonstration, un programa impulsado por IT Climate Kick. Y me acompañan en esta actividad Amanda Masha y Natalia Matesanz, que son investigadoras del IT de UPM y también trabajan en el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, así como Valentina Uquendo, miembro y facilitadora de la comunidad Tule, que estará pendiente del chat y de todas vuestras aportaciones en el chat, y Karen Camisia, que es compañera mía en el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Y detrás de nosotras, no están hoy aquí en esta actividad, pero nos acompañan multitud de personas de muchas organizaciones que están participando en los proyectos en los que estamos trabajando. Voy a detenerme unos minutines para contaros qué es el colaboratorio para la descarbonización, porque es una iniciativa que estamos promoviendo desde hace poquito tiempo, pero que ya trae el recorrido de actividades que hemos organizado en los últimos años, orientadas a generar espacios de colaboración que permitan impulsar los cambios para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y la transformación de las ciudades. Este colaboratorio parte también de la idea de que la transformación de las ciudades y los ODS no son transformaciones que puedan realizarse solo desde la tecnología, sino que precisan también de cambios culturales, y eso es a lo que vamos a dedicar la sesión de hoy, a pensar cómo podemos cambiar las narrativas o qué imaginarios nuevos podemos idear para lograr impulsar estas transformaciones. Así que sin más, voy a dar la palabra a Amanda, Masha y a Natalia, que van a hacer una pequeña presentación y os van a contar en qué va a consistir la sesión de hoy. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí a estas horas ya tan tarde en la última sesión. Yo soy Amanda, como decía mi compañera Irene, trabajo en el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, o el IMNA, que es el laboratorio artístico por el clima del Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid. En el IMNA trabajamos desde 2018 proponiendo proyectos que conectan el arte, la ficción y las estrategias de inteligencia colectiva con la ciencia, la tecnología o el periodismo, pero siempre con la idea de proponer nuevas maneras de contar la emergencia climática, de contribuir en la creación de nuevos imaginarios y de futuros sostenibles y de comunidades resilientes. Junto con Natalí, a quien veis en la otra pantalla, que es coordinadora del Instituto, con Irene, Karen y Valentina, hemos organizado esta sesión de visionado, en realidad es una sesión de visionado de una pieza o de una parte de una pieza que estamos produciendo en el instituto. Yo os voy a contar un poquito el contexto de esta pieza, de este vídeo que vamos a ver, pero me tomo unos minutos para explicaros la dinámica de la actividad. Primero, como os digo, os voy a explicar un poco el contexto en el que ha surgido esta pieza y lo que investiga. Luego vamos a visionar este vídeo que durará sobre unos 7 minutos y después de este visionado haremos una dinámica participativa porque nos gustaría conocer vuestra opinión y vuestra visión sobre la idea que proponemos, que es la ciudad Eolobionte, y luego ya cerraremos la sesión. Entonces, como os decía, quería empezar explicándoos un poquito el contexto de lo que vais a ver porque esto es un trabajo de largo recorrido que impulsamos, como os decía, desde el Laboratorio Artístico por el Clima de Matadero, Madrid, pero que este laboratorio también está promovido por el Centro de Innovación y Tecnología por el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica, el ITD, y el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, el instituto desarrolla también un trabajo a largo plazo como laboratorio de innovación cultural en una iniciativa en la que se marca la actividad de hoy y que ya ha introducido mi compañera Irene, que es el Madrid Deep Demonstrations of Healthy and Clean Cities, de este organismo europeo que es el Centro de Innovación y Tecnología Europeo y que tiene las comunidades climáticas, las comunidades para el conocimiento de la innovación climática, o Climate Kick, y desde el Climate Kick y desde el programa Madrid Deep Demonstrations se tiene el objetivo de contribuir a los cambios necesarios para acelerar la trayectoria hacia la neutralidad climática de las ciudades europeas en el 2030. Nosotros junto con una red de ciudades que veis aquí en pantallas de otra red de ciudades europea como Viena, Lobaina o Milán, el IT Climate Kick apoya a Madrid como ciudad demostradora de modelos más sostenibles. Entonces el punto de partida es que las ciudades se enfrentan efectivamente a un enorme reto para convertirse en lugares más saludables para vivir, pero alcanzar este objetivo en los 10 años que tenemos requiere hacer las cosas de una forma diferente, requiere de hacer las cosas de una forma diferente de como las estamos haciendo ahora para cambiar de forma más drástica el impacto que tenemos sobre las ciudades y conseguir ciudades más saludables y sostenibles a largo plazo, sobre todo requiere esta implicación y colaboración de muchos agentes y este cambio de conciencias. Desde Madrid lo que proponemos, bueno en realidad en la anterior diapositiva, lo que proponemos desde Madrid es que la creación de un modelo de trabajo de colaboración multiactor para desarrollar un portfolio de proyectos interconectados. No me extiendo mucho porque en la actividad anterior ya habéis visto un poco sobre el proyecto, los que habéis estado, ¿no? Pero el objetivo es diseñar y desplegar intervenciones de distinta escala que permitan vincular temas como la movilidad, la renovación energética urbana, nuevas formas de regulación y la naturación y la salud como vectores de planificación y descarbonización de la ciudad. Y la idea es que la actividad de hoy se marca en esta área de experimentación o de investigación sobre naturación y salud. Desde la que, bueno, hay múltiples objetivos en esta área de naturación y salud, como fomentar el empleo a través de la generación de nuevos modelos de gestión del territorio, recuperar suelos industriales, el aumento de la biodiversidad, pero además, y ahí es donde entramos nosotras y el trabajo que hacemos desde el instituto, el incidir en un cambio de percepción en relación a los entornos naturales necesarios para nuestro bienestar y el bienestar de nuestras ciudades. Entonces, a partir de aquí, como parte de este trabajo de experimentación en naturación y salud y parte de este trabajo de construcción de nuevas narrativas, os presentamos esta pieza, la ciudad de Olobionte, que es un trabajo que estamos haciendo también en el marco del Festival Tentacular de Matadero, que es el Festival de Tecnologías Críticas y Aventuras Digitales de Matadero y que tendrá su tercera edición en marzo de 2021. Y como parte de este festival y del trabajo que estamos haciendo en naturación y salud, estamos creando un videoensayo del que ahora veremos un teaser, ¿vale? Veremos una parte de este videoensayo que está, sobre todo, no me voy a extender muchísimo en el concepto porque precisamente queríamos que lo vierais y que compartierais vuestras primeras impresiones sin saber mucho más sobre la propuesta, pero lo que sí que es importante es que hemos producido esta pieza con la realizadora María Castán y además la parte que veréis hoy está centrada, sobre todo, en una de las entrevistas que hemos hecho para realizar el videoensayo al investigador, al profesor Scott Gilbert, que es doctor en biología evolutiva y, de hecho, es una de las principales figuras que impulsó el campo de la biología evolutiva como disciplina, ¿no? Entonces, sus estudios más recientes se refieren al desarrollo del holobionte y la importancia de los microbios en el desarrollo de cualquier animal y entonces aquí veréis su argumentación sobre qué es el holobionte, por qué es importante para nuestra evolución, qué vinculación tiene con la salud humana y por qué nosotras lo proponemos como una figura que nos ayude a construir nuevas narrativas sobre nuestras ciudades. Entonces, bueno, ya creo que con esta introducción vamos a darle paso a la pieza. Y Natalí... Voy a compartir ahora mismo el video, un segundito. Voy a compartir ahora mismo el video, y la ciudad es la creación de la creación de la humanidad. Algunos regarden las ciudades como gana, desgraciadamente, desgraciadamente y desgraciadamente, pero otros los ojos ven la splendida en las ciudades, grandes, atribuentes, emocionantes en sus tareas, funcionales y desgraciadamente, pero hermosos en su camino. Antes de la construcción de cualquier proyecto, la arquitectura prepara un plan de trabajo so que la correcta coordinación de todos los trades es ensuada. La principles de construcción de construcción son los mismos para todos tipos de trabajo, no matter de cómo larga o cómo small. La construcción de construcción es dependiente de un, buen plan, de, buen craftsmanship, y, de, buen equipo. Bueno, over half of the world's population now lives in urban settlements. By 2050, it's projected that just over two-thirds of all humans will reside in urban areas. It is projected that around 2.5 billion people will be added to the world's urban population by 2015. The earth is being reconstructed as a managed plantation, as a farm, which is dedicated to one species, and the only species that are allowed to exist there are species that are good for human development. So we have the cash flow per square foot increase of human inhabitation, and therefore the amount of ecosystem on the surface of the earth converted to human use. When I talk about development as a biologist, it's just the reverse. It's the production of biodiversity. Classical evolutionary theory is based on descent with modification, and that, in turn, is based on the notion of natural selection. So there was a model of competition, and this fit in very well with Darwin's society, which was based on mercantile capitalism. And so there was competition for scarce resources. What it left out, and what Darwin and Spencer and others knew was being left out, was the whole notion of cooperation. In order for variations to survive, you cannot think of them as individuals. You have to think of them in a group, in a town, in a community, and that what gets survived is not only that which can compete, but also that which can cooperate. Holovionts are the living entities comprised of what we've called the host and its symbiotic microbes. The holobionts cannot be parsed into, here's a microbial portion, here's a host portion. They integrate together. Half the cells of our body are microbes. We are linked together. Our metabolisms, our developmental trajectories are integrated. The holobiont is this notion that the animal doesn't exist independently from its microbes. We are individuals composed of many species. We have evolved to use the bacteria in order to become who we are, that we cannot become healthy individuals without the bacteria. Our immune system continues to evolve. If we evolved to expect certain bacteria to help our bodies, when we form cities and we get away from nature, when we become modern, when we become proud that we are no longer part of nature, we are part of an urban environment, the cosmopolitan environment, have we lost bacteria that we actually need? We have seen certain diseases increase in cities. And it's been shown that the prevalence of asthma, for instance, increases as we get away from nature. And this is something that people who are doing urban planning need to know about. To ensure the livelihoods of different human populations as well as different animal, plant, microbe populations, that's going to take an enormous amount of creativity. And this is where you need to get the writers, the artists, the narrative makers integrated with the city planners and the politicians and economists, because we have an interaction between the stories we tell and the science and the politics. The whole of Biont is allowing us to make new narratives. Natural history and human history cannot be separated. And that is a major divergence in our storyline. The Anthropocene has opened the space to change the way we have been thinking, to change the stories we've been telling. Make new stories. Make new politics. Make new economics. Make new cities. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de esta forma de interactuar, que es este sistema de preguntas, que es el Mentimeter, empezar a preguntaros para que nos contéis, las personas que estéis ahí, un poco esas primeras impresiones que habéis tenido. Entonces, bueno, sin más dilación y aprovechando que está fresco el video todavía, lo primero que os queríamos preguntar es en sí sobre el concepto de holobionte. Que ya, bueno, para nosotros está un poco más ya como incorporado en el disco duro, pero queríamos saber si alguna vez habíais oído hablar sobre este concepto antes de asistir a la Noche Europea de Investigadores e Investigadoras. Y si, porque bueno, es una manera de saber si estabais familiarizados antes o no. Entonces, vamos a esperar unos segundillos a que podamos contestar y nos quedemos un poco con esa respuesta. Parece que de momento el No va ganando y además el Ni idea, ¿no? Si necesitáis alguna aclaración sobre el funcionamiento, preguntad por el chat, que supongo que ya lo estáis haciendo. Sí, estáis, bueno, en el chat grupal general, habéis visto que son, ya Irene os ha indicado como la forma de acceder y el código. Entonces, por favor, acceded, que es muy importante para nosotras poder obtener hoy vuestro feedback más sincero, ¿no? Bueno, claramente es un no, no hay, creo que no hay ni un solo sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, entonces. Para nosotras esta pregunta era importante, aunque parece, aunque es una cosa así como sencilla, pero nosotros hablamos del Instituto como el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, ¿no? Y tenemos esta voluntad, ¿no? De crear nuevas narrativas, pero también es muy importante ver cuáles son los imaginarios que se tienen, ¿no? En general de la emergencia ambiental. Entonces, bueno, esto nos ayuda pues a ver también, ¿no? Cuál era vuestra percepción. Sí, comentáis por aquí que sí que conocíais el libro de Scott Gilbert, algunas personas. Y, bueno, nosotras continuamos porque también nos parecía importante saber no solo si alguien había oído hablar, pero también con qué se relaciona este concepto de el obionte sin estar muy familiarizado o siendo una persona experta, ¿no?, en ello. Y, bueno, veis aquí varias opciones, ¿no? Pues no lo relacionaba con nada en concreto. Para mí era un plato de comida o un estilo musical, algún tipo de animal o algún término sanitario o algo relacionado con el ámbito de lo científico. Y, curiosamente, el tema de lo animal parece que sí que a mucha gente le recordaba esto, ¿no? También tenemos una siguiente pregunta que es como bastante clave, que es, bueno, después de haber visto este vídeo, concretamente si os habéis aproximado mejor a este concepto y os parece que el concepto ha servido, o sea, que se os ha clarificado mentalmente lo que significa el obionte y, sobre todo, en su ámbito aplicado a la ciudad, ¿no?, a lo importante que puede llegar a ser esta sinergia entre lo bacteriano-animal y lo humano y arquitectónico. Bien, parece que aprobamos pelado, ¿eh?, con este vídeo. Tenemos cinco, un nivel intermedio de comprensión. Esto es uno de los grandes retos de la creación de nuevas narrativas, como, bueno, el mantenerse en el ámbito de lo artístico y científico y en esa sinergia entre lo estético y lo no demasiado descriptivo, encontrar ese punto intermedio, ¿no?, inspirativo y poético. Tomamos nota, porque como de momento esto es solo un, como decía, un aperitivo y estamos haciendo, trabajando en el videoensayo final. Esto es efectivamente una versión reducida de in progress, o sea, realmente estamos como siendo súper transparentes enseñándoos esta pieza que no se ha proyectado antes y es solo unos minutos en los que contar el concepto del obviante es complejo, pero, bueno, la idea es captar la esencia, ¿no?, en este teaser y también saber vuestra opinión y que nos sirva para aprender y para tomar nota, ¿no?, y mejorarlo. Bien, bueno, pues un 6,7 hemos mejorado un poquito. Ahora nos contaréis también qué os ha parecido más comprensible y menos. La siguiente pregunta que queríamos haceros es, bueno, ahora, una vez habéis visto este teaser, pues, ¿con qué lo relacionáis? Y aquí os vamos a dejar que dejéis volar la imaginación y vuestras propias ideas y vamos a ver si creamos una nube de palabras entre todas de palabras con las que relacionáis ahora mismo, después de haber visto el video, lo que es el obviante. Esto ya empieza a ser más complicada esta pregunta. Vamos a ver si empiezan a aparecer algunas. Lanzáos, ¿eh? Tampoco hay que ser aquí como súper exigente, sino más como realmente intuitivamente con qué pensáis que está relacionado o con qué se relaciona, ¿no?, después de haber visto el video. No solo vegetación, dependencia biológica, bacterias, estructuras, naturaleza, especies, microbios, modelos de colaboración. Efectivamente, muchos de los conceptos que estáis comentando están totalmente relacionados, ¿no?, con, en realidad, con el tema de lo sinérgico entre especies humanas y no humanas, ¿no, Amanda? Sí, sí. Analogías, imagino que el... Analogías es el que se está repitiendo más, ¿no? Por eso está así en grande... Llama la atención, Analogías. Sí, a mí también. Dependencia biológica me ha gustado mucho. ¿Ecosistemas? Madre mía. Este es muy guay ver aparecer estas palabras así porque ayuda como a entender muy bien, a partir de aproximaciones pequeñas, un concepto y a partir de lo compartido, ¿no?, entre muchas cabecitas pensantes. Mira, colaboración entre especies, interdependencia, muy bien, especies, cooperación. Esto es interesante porque realmente desde el Instituto también de Narrativas Ambientales sí se pretende tender puentes, ¿no?, entre los ámbitos del conocimiento más académicos y los ámbitos del conocimiento más mundanos o de la cotidianidad, de la forma de vivir la ciudad y, por supuesto, de lo artístico. Entonces, realmente el concepto lobiante, bueno, tiende esos lazos entre estas esferas, ¿no? Y por ello lo de la cooperación y la analogía y por eso habréis visto en el vídeo que un poco siempre está acompañándose en lo científico, ¿no?, en la autoridad y, digamos, el experto Scott Gilbert comentando sobre este tema que es bastante como elevado con el ámbito de lo urbano y de la ciudad y de la importancia en nuestras vidas cotidianas, ¿no?, y en la salud que tienen. Y la importancia, sobre todo, también en la parte final, ¿no?, que destaca la importancia de las historias, ¿no?, que contamos sobre los lugares que habitamos, sobre las ciudades que construimos, sobre las economías, ¿no?, y que las narrativas construyen también todos estos espacios, ¿no? Los que hayáis estado en una de las demás anteriores actividades del diccionario, que ha sido muy interesante porque habéis estado tocando, ¿no?, los términos relacionados con el ámbito de lo energético y tiene también este punto como que hubiera sido interesante meter olobionte en ese glosario y ver qué tanto se tocan o son tangenciales entre sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta, o sea, nos detenemos un poco más en la nube de palabras porque realmente es súper, o sea, es muy interesante ver todo lo que puede llegar a envolver un videoensayo audiovisual, ¿no?, entre las personas que lo hemos visto y realmente nos sirve mucho. Lo vamos a dejar registrado y aprenderemos de ello. O sea, si tenéis alguna tag o alguna palabra que se os quede en el tintero, por favor, no lo dudéis y dejádnosla aquí porque nos ayudará muchísimo a esta cartografía de palabras a ir definiendo lo que significa lo lobionte. Entonces, nada, en unos segundillos si os animáis a poner los últimos términos y pasamos a la siguiente. Realmente, Analogías ha sido ganadora, ¿eh? O sea, como palabra. Luego, ahora nos explicaréis esto un poco. Entiendo que es la analogía entre el mundo de lo natural o de lo bacteriano y microbiano con las formas de vida o... A ver, que comentáis luego. ¿Qué ideas te han parecido más interesantes? Ahora ya no podéis quedaros solo en las palabras abstractas. Vamos aquí a lo concreto. Creo que, si no me equivoco, tenéis la posibilidad de dejar unos comentarios o unas frases. Si no es por aquí y por el Mentimeter, que sea por el chat. porque sí creemos que es importante la manera de cómo configuramos la narrativa a través de este vídeo y con qué ideas os quedáis. Interdependencia entre especies. Bueno, realmente este resume bastante bien, ¿no, Amanda? la vocación del holobionte. Interdependencia entre especies, sí. Sí, perdón, es que estaba intentando ver el chat a ver qué decíais, pero sí. Interdependencia entre especies, multiplicidad de saberes. Qué bien. Yo no sé si hay alguien que haya estado también en la anterior actividad del diccionario del cambio climático y creo que es interesante conectar las dos porque allí habéis hablado de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y de los procesos de naturación. Yo creo que la propuesta del holobionte lo que tiene es que nos permite replantearnos estos lugares que habitamos desde la... en términos de salud preventiva casi, ¿no? o de entender que hay que tener como una visión quizás más holística, una... sí, una visión más de los cuidados, ¿no? Y de entender las ciudades casi como extensiones de nuestro propio cuerpo. a ver... simbiosis, digo, Eva Gil. Cuando hablaban en la actividad del diccionario de cómo, digamos, el recurrir a los... ¿no? ha sido una cosa muy positiva para las ciudades y para la raza humana, ¿no? concretamente. También explorabais en la actividad cómo también tenía una cara, ¿no? Una cara un poco más pesimista que realmente cuando... que se puede enlazar con lo que cuenta el profesor Scott Gilbert en el vídeo que dice, bueno, realmente estamos utilizando la ciudad y el planeta casi como una... como una gran granja, ¿no? O sea, como que el aspecto de lo climático, la salud, lo que comentabas, Amanda, de la perspectiva holística más poliédrica de la conciencia del habitar, ¿no? en el planeta como un todo y como una cuestión como de cooperación también y de compartir con otros seres, no solo nosotros. Pues es interesante porque no sé si sale en el vídeo concretamente cuando él habla de cómo antes, anteriormente, se incorporaban estas bacterias mucho más en el ámbito de lo urbano y hemos ido poco a poco como higienizando al máximo y erradicando como a todo... todo... no, como traza de microbio o bacteria que pudiera haber, pero sin embargo antes se convivía con establos, con los patios traseros, los graneros... Ay, las vacas, sí. Y este aspecto de convivencia holístico, o sea, como compartida entre distintas especies en realidad reforzaba la salud y el bienestar también de los humanos, no solamente, por supuesto, de las otras especies. entonces este concepto de holobionte viene también un poco por ahí en ese sentido de la interdependencia entre especies, pero también la interdependencia de los propios ámbitos, o sea, lo urbano con lo rural y lo natural dentro de lo más antropizado. Interdependencia también entre esos ámbitos físicos y paisajísticos, que cont llevan todas estas especies humanas y no humanas. Tenemos más revalorizar los beneficios de la naturaleza. Es muy interesante esto también de la naturaleza, de que al final la naturaleza realmente en realidad está toda ya como transformada y antropizada por el hombre o por el ser humano, pero esta fusión entre esta naturaleza y lo humano y la tecnología que nos puede llevar a una esfera superior. No tanto del estudio de la naturaleza sino de esa simbiosis entre lo natural y lo tecnológico. Crear puentes entre naturaleza y humanidad y una forma nueva e imaginativa de explicar lo sistémico, el enfoque sistémico. La ciudad como sistema de sistemas. Oye, esto está siendo súper enriquecedor. Sí, una forma imaginaria de explicar lo sistémico. algo tan pequeño como una bacteria tiene un papel fundamental en el ecosistema. Pues sí. Tanto como que somos bacterias y parece que no nos damos cuenta que estamos completamente dependiendo de ellas y formados por ellas en todo nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Vale, pues yo creo que vamos a pasar a la siguiente pregunta ya que además os hemos ya exprimido aquí muchísimo con vuestras ideas. Sí que nos interesaba saber particularmente qué parte, digamos, o qué ingrediente del vídeo os ha interesado más. Si os ha gustado desde vuestro punto de vista obviamente estamos en un ámbito de investigación dentro de un ámbito académico universitario entonces nos daba curiosidad saber si os han gustado más las partes concretamente por ejemplo de las entrevistas de Scott Gilbert o os ha interesado más por ejemplo conocer ciertos casos concretos o formas de aplicación o ejemplos de situaciones holobiónticas o más las referencias a los trabajos artísticos que hay dentro también de Matadero que aparecen varias imágenes o esta especie de, bueno, estos links que traza el instituto atrayendo artistas internacionales y nacionales arquitectos diseñadores y diferentes expertos para trabajar sobre una cuestión tan fundamental como la salud humana pero recorriendo un campo bastante científico como es la biología evolutiva o estos términos y este ámbito más de lo biológico o la implicación para la salud humana efectivamente bueno tendríamos estas cuatro vamos a esperar a que por lo menos haya cuatro feedbacks que si no dos es demasiado parcial y estamos llegando ya al final si muy bien pues la verdad que la Amanda la implicación para la salud humana realmente puede considerarse un poco como uno de los objetivos no más globales del todo el proyecto casi del instituto y también de este vídeo o no del olobionte sí sí lo que decía antes es que creo que justamente la figura del olobionte es una manera de bueno hablar desde la ciencia pero es casi como un hackeo al pensamiento positivista y porque te permite pues eso primero de todo ser más asertivo con la idea de que somos naturaleza y de que tenemos si pensamos en nuestras ciudades en términos de salud preventiva tenemos que pensarlas pues eso como extensiones de nuestro propio cuerpo que debemos cuidar y pensar como un todo de esta manera como más holística o sea que sí yo diría que está muy bien que este sea el feedback más bueno están también los ejemplos de casos concretos bueno este también ha tenido pero sí la implicación para la salud humana es un buen feedback bueno tenemos aquí fractal ideas ecosistémica lo tenías que haber puesto en la nube de palabras es maravilloso simbiosis ha puesto Eva Gil pasaremos el menti sí por supuesto en cuanto supongo que se refiere a la presentación final o al acceso en sí al menti no sé si se refiere como a acceder en sí al cuestionario bueno para terminar vamos a hacer así como un acto de autocrítica total y que os ha parecido esto que os ha parecido la actividad sobre todo en relación a si habéis podido ampliar vuestros horizontes y bueno y si ha sido de interés en cuanto a un aprendizaje porque el tema es que es verdad como decía Amanda que también el enfoque del holobiont en muchos de los ámbitos de investigación más bueno más tradicionales por decirlo de alguna manera no está muy todavía integrado o sea es bastante novedoso entonces bueno saber si el concepto en sí la actividad os ha resultado como formativa o interesante o os han dado ganas de seguir interesándoos por este ámbito de estudio o si os ha parecido súper complejo también puede pasar sobre todo esperamos que haya servido para generar preguntas para abrir preguntas sobre todo y bueno y nada recordaros que esto es como un aperitivo algo como muy breve de un trabajo que continúa y que vamos a que vamos a presentar el año que viene en el festival tentacular en su tercera edición y que bueno que podéis seguir seguirnos en por redes y y y a través del de la web del del instituto Matadero ¿Qué vais a decir? ¿Qué vais a decir? Hombre ¿Qué vais a decir? Pues no me ha gustado nada Bueno esperemos que realmente sí que ahí estáis diciendo lo que de verdad os parece y teníamos dos dos diapositivas finales para cerrar las vamos a poner rápidamente pero estamos ya terminando y sobre todo pues agradeceros vuestra participación y dejar estas preguntas que Amanda comenta ahora Ah bueno sí las las preguntas que nosotros proponíamos era y si entendiéramos las ciudades como extensiones de nuestro propio cuerpo ¿Qué hace una ciudad más equitativa en términos de salud comunitaria y ambiental y ¿A qué utopías urbanas podemos aspirar? Como os decía eso esperamos que esta sesión os haya intrigado y haya servido para generar preguntas y nada que podéis seguir el trabajo que hacemos en el instituto y ver el resultado de esta pieza y otras relacionadas con el tema de naturación y salud en el festival tentacular muchas 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 gracias muchas gracias a todas y todos hasta pronto cualquier cosa ya sabéis dónde estamos está la web del del instituto en la en el stand el resto del equipo no sé si se quiere despedir o ya están ya se salieron bueno nada gracias 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 gracias